Pero esta noche, pero esta noche la paso contigo Cuidado, mucho cuidado Que estás tomando con un rumbo equivocado Si acaso te ofendí Perdón, si en algo te engañé Perdón, si no te comprendí Perdón, ay perdón mi mirada Adiós, que de ti no tengo Interesa en saber Nada Nada Me iré despacio un amanecer Que el sol vendrá a buscarme temprano Me iré desnudo como llegué Lo que me diste cabe en mi mano Decide tú ¿Qué vas a hacer con nuestras vidas? Te toca a ti tomar ahora una decisión ¿Qué vas a hacer con nuestras vidas? ¡Bate, bate, bate, que bate! Dame mi chocolate ¡Bate, bate, bate!